Supongo que esto es una despedida Aprenderé alemán si no me olvidas Bagdad es color verde Entró como un suicidado Soy yo el que miente Voy a ser feliz Voy a ser feliz otra vez mañana Voy a ser feliz Voy a ser feliz otra vez mañana Ya no soy tu gato para caídas No pienso saltar si no me tiras Olvida tu holocausto Quizás será mentira No soy yo El creyente Voy a ser feliz Voy a ser feliz otra vez mañana Voy a ser feliz otra vez mañana No soy tu gato para caídas 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 Tale